Cierra los ojos Soy tuya, tanto te quiero para mí Arriesgo todo por ti El mar no me puede hundir Baby, with you I am free Abra los ojos, mírame Entienda que yo por ti moriré En guerra mi arma es mi corazón Pues tu amor es mi salvación Tanto te quiero para mí Arriesgo todo por ti El mar no me puede hundir Baby, with you I am free Ay, with you I am free Tanto te quiero para mí Tanto, tanto te quiero El mar no me puede hundir Baby, with you I am free Tanto te quiero para mí Oh, 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 oh Tanto te quiero para mí Oh, 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 oh Baby, with you I am free Canto te quiero para mí El mar no me puede unir